Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal y bueno, hoy os traigo un vídeo que os voy a descubrir una marca que seguramente ya conocíais, pero oye chica, yo no, la verdad entonces si te interesa de lo que va la mandanga del vídeo, pues ya sabes lo que tienes que hacer seguir viendo el vídeo, así que empezamos Y bueno mi gente bella, maravillosa y estupendástica, hoy os traigo un descubriendo una marca que ya seguramente conocíais pero chica, yo no la conocía, entonces me apetece traeros aquí un producted que me trajo mi marido así by the face y de surprise y chica, pues me gustaría compartirlo con vosotras, entonces pues esto, antes de empezar el vídeo y como te digo siempre suscríbete al canal si no lo estás, porque ¿qué haces? ¿qué haces que no estás suscrito o suscrita? que te lo vas a pasar bien, que nos vamos a reír, que para eso estoy yo aquí, para evadirte un poco pues esto, del día a día, del trabajo, de todo el estrés, de toda la semana para que llegue aquí el domingo dominguet y la jean te saque unas sonrisillas claro, y ya que estás chica pues dale like, la manita para arriba es very important para mí y a ti no te cuesta nada, es gratis y sabes que me ayudas una poquina bastante y déjame tropocientos mil ochocientos noventa y nueve comentarios aquí abajito ¿por qué? porque sabes que si tú no interactúas conmigo en youtube pues dices, esta chica no está trabajando lo que debería y no le muevo el vídeo y si no me mueve el vídeo ¿qué pasa? claro que yo me deprimo una poquina y me voy ¿dónde me voy? pues hoy sí que me voy a ir, pero me voy a ir de vacaciones esto lo estás viendo tú ahora, pero yo ya estoy, mira que ha venido a mi destino vacacional, Dios mío, como lo necesito pero, chica, aunque yo me esté yendo a mi destino vacacional pues esto, déjame tropocientos mil ochocientos noventa y nueve comentarios comparte el vídeo, dale a la campanita, ding dong ding para que te recuerde, cada vez que subo vídeo, acuérdate de marcarlo en la opción de todas y pues nada, vamos a empezar con la mandanga, ¿no? ah, no, 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 no vamos a empezar con la mandanga porque no te he dicho todavía que me tienes que seguir por mis redes sociales claro, que no son muchas, tengo tres, solo instagram, tiktok y twitch que también tengo twitch, que lo de twitch es ver important que tú vayas a la plataforma morada para seguirme por allí porque sabes que yo estoy intentando captar una poquina de gente para empezar ahí a hacer unos directitos tomolonguis y divertidos pues mientras nos maquillamos mientras nos peinamos mientras nos hacemos las uñas mientras nos comemos un bocadillo de calamares tú me entiendes entonces claro, es ver important para empezar a hacer nuestros directos que tú te vayas para allá y te suscribas claro así que ya sabes corriendo a la plataforma morada y bueno, después de venderte todo lo que te vengo en cada vídeo que también te digo, ya tendrías que estar acostumbrado porque si no al final voy a acabar haciendo un corta y pega pues vamos a hablar de lo que he venido a hablar valga la redundancia entonces bueno el otro día mi marido por trabajo tuvo que irse a Irún ¿vale? País Vasco y pues oye vuestros maridos no sé pero el mío pues cada vez que va a cualquier sitio de estos pues chicas ¿se acuerdan de mí? de nuestros retoños y nos trae una cosita para cada uno ¿y qué me trajo a mí? mi maridín esta paletita esta paletita es de la marca Douglas vale yo no sabía que existía esta marca a ver, sí sabía que existía la marca Douglas pero nunca me había puesto a bichearla ni a ver qué era exactamente no sabía si era una marca de maquillaje en sí o era como una página online donde podías comprar maquillaje de otras marcas bueno, en fin no lo sabía ¿vale? y entonces cuando mi marido me vino me trajo esta paleta que yo la verdad dije ¿qué es esta fantasía que me has traído? esto es el Interstellar Smoky Eyeshadow Palette de Douglas ¿vale? y tú dirás ¿me la puedes enseñar ya? y parar de estar aquí dándome toda la tabarra todo el rato y yo te diré ¿cuál momento? ¿por qué? porque yo tengo que abrir esto para enseñar de esa fantasía la verdad mirad esta paleta es una paletita en tonos azules negros y grises ¿vale? mirad esta paleta la verdad es que el packaging es precioso tiene un estuchito no es una paletita de plástico es un estuchito así imantado lleva una brocha la paleta le costó a mi marido 22 euros con 95 ¿vale? no es barata lo tengo que decir he tenido que buscar un poquito sobre esta marca ¿vale? porque realmente es lo que os digo no sabía exactamente pues esto ¿no? lo que era Douglas esta paletita es así mirad ¿veis? la verdad es que es preciosa la paleta o sea es súper súper bonita mirad tiene unos colores increíbles espero que la estéis viendo bien bueno es una tienda que tiene que la mayoría de ventas las hace online ¿vale? porque se ve que antes que sí que me he buscado un poquito de información se ve que antes sí que tenía bastantes tiendas físicas pero ahora pues está más bien cerrando las tiendas y mueve casi todo el género y casi todas las ventas pues online por su página web que ya también os dejaré linkeada abajito en la cajita de información pero mi marido se fue al País Vasco como bien he dicho y allí sí que encontró una tienda Douglas ¿vale? la tienda Douglas es o la marca Douglas es como por ejemplo por ponerles un ejemplo como Sephora ¿vale? que tiene su propia marca de cosmética de maquillaje y luego tiene o distribuye marcas pues esto Essence W7 marcas tanto low cost como ya tirando a alta gama yo diría que Douglas es una calidad media porque ostras lleva 14 sombras 23 pavos casi barato no es entonces bueno lo que vengo yo aquí es a probar esta paletica así en tonos pues esto interestelares como bien se llama y vamos a dar nuestra opinión de esta marca que de momento este es el único producto que yo pues tengo de Douglas y es el único producto que voy a probar de esta marca ¿vale? entonces vamos a hacer un maquillaje así en tonos pues azulitos tú dirás Jenny y que vamos a hacer pues chica ni idea de momento vamos a hacer vamos a poner un poquito de corrector en el párpado para que toda esta mandanga pues chica aguante lo que tiene que aguantar y luego pues ya vamos viendo bueno como ya estaréis viendo obviamente tengo mi cara hecha ¿qué te piensas tú? que yo me levanto así ojalá entonces bueno ahora que tenemos la prebase esta vamos a utilizar la famosa cintita esta que me pedí de Chiclam que oye a ver si funciona ¿no? digo porque claro ¿vale? lo que vamos a empezar haciendo es vamos a poner un poquito de sombrita blanca ¿vale? es la Milky Way y hoy en inglés ya sabéis que somos best friends entonces vamos a poner esta para sellar un poquito lo que es el párpado simplemente así y ¿qué vamos a hacer? bueno pues vamos a marcar como un delineado o un eyeliner lo mismo es yo voy a utilizar ¿os acordáis de las brochitas que compré en el en el en Shane? bueno pues voy a utilizar la más chiquitita y voy a coger la black hole la sombrita black hole que es esta de aquí ¿vale? que es la negrita y voy a marcar un poquito la línea de las pestañas de arriba y voy a alargar un poquito esa línea ¿vale? cuando ya hemos hecho esto ¿vale? lo que vamos a hacer es vamos a poner este azul por encima de el delineado este con una brochita así en plan lengua de gato ¿vale? lo vamos a ir depositando encima y lo vamos a ir difuminando hacia adentro ¿vale? o sea vamos a ir aplicándolo igual pero así hacia adentro ¿veis? ahí y lo vamos intensificando ¿vale? con el mismo color vamos a coger una brochita de difuminar pequeñita y vamos a intentar difuminar un poquito esto ¿vale? para que no se quede tan racata en todo ahora lo que vamos a hacer es vamos a añadirle otro color ¿vale? pero uno un poquito más claro para que haga ese efecto de pues esto más oscuro al final y se va aclarando hacia el interior del ojo voy a coger este de aquí que es la sombrita Galaxy Blue y la voy a poner a continuación ¿veis? justamente aquí pues ahí vamos a poner esa sombrita ¿vale? y ahora le vamos a añadir la sombrita Comet o Comet esta de aquí ¿vale? a continuación de este azul vamos a aplicarla con el dedo mejor mirad así chica es un maquillaje galáctico como se llama la paleta ¿veis? y ahora pues como que lo acabamos de integrar un poquito con la brocha oye ni tan mal y en la última parte dijéramos del ojo del párpado móvil vamos a poner el Stardust Stardust Stay Dirt o como sea este de aquí ¿vale? vamos a ponerlo con el dedito y luego guau eh y la vamos a integrar un poquito mirad que fantasía a ver os quería comentar que para la gente que tenemos un poquito el párpado caído ¿vale? intentar aplicar las sombras igual pero un poquito por encima ¿vale? de donde sería el pie ¿vale? si tú haces así pues en vez de aplicarlo a partir de aquí para abajo pues intentar subir un poquito la sombra para que haga el efecto de ojo pues esto ¿no? más grande que no se te quede pues esto sin sin párpado el ojo ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a coger una brochita así tipo lengua de gato tengo que decir que las tiritas estas funcionan ¿eh? pero bueno que a mí me ha quitado me ha quitado el maquillaje también te lo digo pero bueno en fin eso ha sido de culpa mía porque realmente cuando te estás haciendo un ojo así un poco cantón mejor es hacerte primero el ojo y luego la piel pero bueno en fin tú sabes que aquí cada una bueno vamos a coger esta sombra de aquí que me tiene enamorada nebula ¿vale? es esta de aquí que mirad os hago un poco de swatch para que veáis que sombra es que es espectacular mirad tiene unos destellos mirad es preciosísima o sea y la vamos a poner en la mitad exterior de la línea de abajo de las pestañas ¿vale? no en la línea de agua sino justamente en la raíz de las pestañas ¿vale? entonces y lo intentamos juntar ahí ¿veis? vamos a intentar juntarlo con tener cuidado porque pigmentan ¿eh? o sea yo me he venido arriba creo y lo juntamos con el delineado que hemos hecho antes ¿veis? y cogemos una brochita y difuminamos ¿vale? y en la parte interna del párpado vamos a coger la Moonlight esta de aquí y la vamos a aplicar también con una lengüita de gato ¿ahora qué vamos a hacer? bueno pues ahora vamos a coger el lápiz azul de Mercadona y lo vamos a poner en la línea de agua de abajo de este de la colección Summer Paradise ya sabéis cuál es y pues ¿veis? le da como un tono así más azul todavía ¿vale? vale bueno pues esto sería en principio el maquillaje con esta paleta de Douglas ¿vale? no es un maquillaje obviamente para cada día ¿vale? pero bueno oye simplemente es para probar un poquito cómo va esta paleta entonces yo lo que voy a hacer ahora es me voy a poner un poquito de máscara de pestañas y voy a intentar pegarme las pestañas postizas que me cogí en el Hold the Shame a ver si consigo esta vez porque hoy no parece que no hace tanta calor a ver si consigo pues chica a pegarme las pestañas a ver y bueno mi gente pues ya estoy aquí dirás Jenny tú no te habías ido a ponerte unas pestañas postizas y yo te hubiera no hay manera de poner esas pestañas o sea mira que tengo yo pegamento de todas las marcas de todos los colores de todos los sabores para esa pestaña de todos los sabores no pero para ponerme para pegar la pestaña no se pega esa pestaña yo no sé no sé no sé si es que la pestaña es mi párpado es mi pegamento chica no lo sé de verdad pero no ha habido manera entonces ¿qué he hecho? bueno pues he recorrido a mi fantabulosa maravillosa y estupendástica máscara de pestañas favoritísima del mundo bodial y del universo que es la de alas de mariposa de Deli Plus de Mercadona y para darle un punch de azul a este ojo y tú dirás de repente en la parte de abajo ha sido como así racata de azul bueno pues lo que he hecho es ponerme la máscara de pestañas azul de Mercadona aunque no se aprecia mucho pero le da ese toque azul a esta parte de abajo del ojo es esta de aquí es la Maxi Color Máscara del Plus es el número 03 y entonces pues lo que te da es esta profundidad azul al ojo en la parte de abajo y no tan en la parte de arriba vale y también pues chica me he soltado una poquina el pelo porque tenía ahí ese moño y digo pues chica pues voy a dejarme el pelo así una poquina suelto no? racata entonces madre mía que con este calor ya te digo yo es que bueno en fin que voy a hacer bueno chica pues me voy a acercar una poquina para que tú puedas ver con detalle un poco más este make up a ver que te parece está muy bien esta paleta tiene unos colores muy bonitos vale si que es verdad que es una paleta pues realmente para hacer un smoky para que te quede pues esto no un ahumado en tonos azules preciosísimo que yo no me he hecho un ahumado y he hecho así racata y bueno oye ni tan mal pero a ver bajo mi percepción es un poco cara vale 23 euros por una paleta de 14 de 14 sombritas cuando por ejemplo mercadona tiene unas paletas de 20 sombras por 8 euros que a ver la calidad no son super super mega hiper increíble pero para hacerte un maquillaje van estupendamente que te apetece tener esta paleta cómpratela porque no te va a decepcionar vale es una paleta que ya veis la intensidad de los colores son bastante intensos tanto los colores así perlados los mate vale tiene colores intensos entonces os apetece comprarosla no os va a decepcionar porque ya veis el maquillaje es increíble también os digo que para haceros un maquillaje así hay opciones muchísimo más baratas que podéis encontrar pues esto en mercadona podéis encontrar de otras marcas W7 seguramente Essence y ta 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 vale pero si os hace ilusión tener esta pues oye ni tan mal obviamente le doy un aprobadísimo porque chica este look que me voy yo ahora a dar una vuelta por el espacio digo entonces bueno en fin hoy he venido a enseñaros esta paletita porque tenía ganas de probarla ya que mi señor marido me la trajo porque es que lo tengo que querer o sea es que lo tengo que querer y entonces bueno pues aquí está este maquillaje con la paletita de Douglas la Interstellar Smokey así que nada y bueno mi gente espero que os haya gustado el vídeo si es así suscribiros al canal darle like activar la campanita en la opción de todas para que os recuerde cada vez que subo vídeo cada vez que subo short cada vez que subo publicación cada vez que subo pero 200.000 cosas sígueme por mis redes sociales que son Instagram TikTok y Twitch que también tengo Twitch y ya sabes que yo estoy ahí maquinando cosas perversas y para mí así que tú sabes que tienes que seguirme por allí y pues nada seguramente en estos momentos estaré de vacaciones y creo que la decisión que habré tomado es grabaros algún día esporádicamente de mis vacaciones pues para subiroslo y para que podáis ver un poquito en mi vida fuera de estas cuatro paredes y como os digo siempre nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!